Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos a través de este medio. Y así continuar con el desarrollo de nuestras sesiones correspondientes al tercer bimestre. Pero antes que les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por la comprensión que hayan tenido más que nada durante las últimas semanas. Quizás no he cumplido a cabalidad con mi trabajo habitual. Ustedes me conocen que yo soy una persona que me acostumbro a cumplir mi trabajo y dar todo lo que conozco y así compartir con ustedes. Entonces agradezco por su comprensión y ustedes saben que ninguno de nosotros estamos libres en cuanto se refiere a la salud. Gracias a Dios y a este mejor, digamos, no estoy al 100%, pero trato de estar mejor, estar con mente positiva, ¿no? Ahora sí, jóvenes, vamos a iniciar con este tercer bimestre. Para ello aquí pues les presento textos, ¿no? En donde pues hay palabras que están sombreadas con diferentes colores. Por ejemplo, en el primer texto dice, el profesor habla lentamente y a su vez camina muy despacio, como las tortugas. Él es muy guapo, por eso le quiero mucho. En el segundo texto, pero no siempre ocurre así. Además de Caracas hay otras grandes ciudades que ofrecen mejores condiciones de vida y posibilidades de trabajo. Si no, fíjense en Puerto de la Cruz y Barcelona, aunque hay mucha construcción y comercio. Así que aventuran o se quedan. Mañana viajaré a Perú, a Piura con Ana María y nos quedaremos hasta el día miércoles con nuestros amigos. Durante nuestra estadía recorremos, recorreremos desde Río Grande hasta el Mar de Tumbes. ¿Ya? Entonces, por favor, aquí hay tres textos. En donde hay palabras particulares, ¿no? Subrayadas. Por ejemplo, en la primera palabra texto está subrayada lentamente, muy, muy mucho. ¿No? Está con color, en este caso, azul, ¿no? Segundo texto está, pues, pero, mun, además, y, y, ¿no? O. En el tercer texto, a, con, con, desde, hasta. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de esas palabras que están resaltadas. ¿No? Entonces, yo quisiera que ustedes, seguramente, ya conocen estas palabras. ¿Cuál va a ser la clase de hoy? Justamente vamos a hablar de estas palabras que están con otros colores. Vamos a hablar de las palabras lentamente, muy, además, y, o, con, desde, de, de esas palabras. ¿No? Entonces, el tema de hoy será, pues, jóvenes, ya tienen en la mente ustedes, señor. Cuando se habla de categorías gramaticales, ¿no? Hay dos clases, variables e invariables. Justamente estas palabras sombreadas o coloreadas pertenecen a una de esas categorías gramaticales. Invariables. ¿No es cierto? Entonces, vamos a recordar, las categorías variables, ¿no? Las categorías gramaticales invariables son adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. ¿No es cierto? ¿No? Esas son las categorías variables, categorías gramaticales invariables. Entonces, aquí está, por ejemplo, conjunción, en estos textos, hemos utilizado, claro, que hay todas las clases de palabras, ¿no? Todas las categorías, pero en este caso nos vamos a refirir solamente a las palabras que están coloreadas. ¿No? Hemos utilizado conjunciones, hemos utilizado preposiciones y adverbios. ¿Ya? En el primer texto hay adverbios, en el segundo texto hay conjunciones, y en el tercer texto hay preposiciones. Entonces, jóvenes, hoy hablaremos sobre esas categorías gramaticales invariables. Adverbios, conjunciones y preposiciones. Ahí tenemos, adverbios. Tenemos adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Esos son adverbios de, ¿no? Clases de adverbios. Lugar, aquí, allá, encima, debajo. Tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. Modo, bien, mal, regular, amablemente. Cantidad, tenemos más, muy, mucho, poco, bastante. Afirmación, sí, también, cierto, ciertamente. Negación, no, tampoco, nunca, jamás. Duda, quizás, acaso, probablemente. ¿Sí? Son adverbios. Adverbios. Ahora, vamos a ver qué cosa es el adverbio. También ustedes conocen, ¿no? Esto ustedes han tratado en grados anteriores. Pero vamos a, vamos a recordar. Sí. Los adverbios son palabras invariables que caracterizan al verbo. Modo, tiempo, lugar, cantidad, negación. ¿Ya? Palabras invariables que caracterizan al verbo. Modo, tiempo, lugar, cantidad, negación, etc. Ahora, desde el punto de vista semántico, según lo que significan, ¿no? Son, algunas, son formas, ¿no? Aquí, lugar, aquí, allí, cerca. Tiempo, ahora, mañana, después. Modo, así, mal, poco a poco. Cantidad, mucho, poco, nada. Afirmación, sí, también, ciertamente. Negación, no, jamás, nunca. Duda, quizás, acaso, tal vez. ¿Ya? Desde el punto de vista formal, puede ser, según la forma presentan, simples. Se componen, se componen de una sola palabra. ¿Ya? Luego tenemos compuestos. Son, ¿no? Con mente, ¿no? Acá, por ejemplo, ciertamente, ¿no? Se forman a partir de un adjetivo. Locuciones, ¿no? ¿Ya? Acá. Dos o más palabras que funcionan como adverbios. Acá. A poco, poco a poco. Esta es locución. Poco a poco. Entonces, locuciones se forman, ¿no? Con dos o más palabras que funcionan como adverbios. Aquí está. Acá, poco a poco, locución. Acá. Con mente. Sí, también, ciertamente. Compuestos. Funciones de los adverbios. Complemento de un verbo. Hablas mal. Complementa aquí al verbo. Adverbio mal, complementa al verbo. Complemento de un adjetivo. Eres muy guapo. Adjetivo guapo. Complemento muy adverbio. Muy. Por eso dice complemento de un adverbio. ¿No? De adjetivo. Complemento de otro adverbio. Acá tenemos. Hablas muy mal. Acá los dos son adverbios. Este muy es un adverbio que está sombreado. Complementa al otro adverbio. ¿Sí? Seguimos. Ahora, ejemplos que acá tenemos, ¿ya? De los adverbios. María trabaja lejos. Adverbio de lugar. Ojo por alumnos, estudiantes, disculpe. Las palabras que están sombreadas son adverbios, ¿sí? Todavía no estoy en mi casa. Adverbio de tiempo. Todavía. En este examen salí mejor. Adverbio de modo. Mejor. Me gusta bastante la sopa. Adverbio de cantidad. Bastante. Efectivamente me gustó el libro. Adverbio de afirmación. Efectivamente. No me gusta tu actitud. Adverbio de negación. No. Luis posiblemente no venga hoy. Adverbio de duda. Posiblemente. ¿Ya? Adverbio modificando a un verbo. ¿Ya? Otra función. Adverbio modificando a un verbo. El coche corre mucho. Modifica al verbo corre. El adverbio mucho. El adverbio mucho modifica al verbo corre. ¿Ya? Expresando cuánto corre el coche. ¿Ya? Adverbio modificando a un adjetivo. ¿Ya? Adverbio modificando a un adjetivo. Tu jardín es muy bonito. ¿Ya? Bonito es un adjetivo. Y que está modificado por muy. Acá dice. Adverbio muy modifica. ¿No? Adjetivo bonito. Añadiendo intensidad a la cualidad bonito del jardín. Jardín. Luego tenemos. Adverbio modificando al otro adverbio. Adverbio modificando al otro adverbio. Ejemplo. Mi colegio está bastante cerca. ¿Ya? Acá está. Bastante cerca. ¿Ya? Acá está modificando bastante cerca. Tu casa está demasiado lejos. Aquí está. Lejos. Luego. El adverbio bastante modifica al adverbio yo cerca. ¿Ve? Aquí está. Esos son los ejemplos. ¿No? De los adverbios. Seguimos. Ahora. Vamos a ver locuciones adverbiales. ¿Ya? Las locuciones adverbiales son expresiones formadas por grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio. Grupo de palabras que equivalen a un solo adverbio. De lugar. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Locución adverbiales. Desde lejos. Locución adverbiales. De cerca. Locución adverbiales. En alto. Locución adverbiales. Por encima. Locución adverbiales. Ahora sí. Yo quiero hacer un ejemplo. Locución adverbiales. Al otro lado de la ciudad vive María. Lugar. Locución adverbiales. Tiempo. De vez en cuando. En un periquete. A última hora. Al instante. En cuanto. A última hora llegaron los estudiantes. A última hora. Locución adverbial. De tiempo. Modo. A manos llenas. A ciegas. A bulto. A pies puntillas. A la leves. A traición. De veras. De veras. Llegaste justo cuanto necesitaba. De veras. Adverbio. Por locución adverbial. De modo. Cantidad. Más o menos. Como máximo. Por poco. En nada. A mansalva. A porrillo. Ya. Entonces. Por ejemplo. Cuando digo. Más o menos. No. Más o menos. Llegaste. A la hora. Más o menos. Adverbio de cantidad. Pero. Locución adverbial. Porque. Más o menos. Afirmación. Sin duda. Desde luego. En efecto. Por supuesto. No. Sin duda. Desde luego. Desde luego. Ya estás aquí. Locución adverbial. Desde luego. Negación. Ni por asomo. En mi vida. Nunca jamás. Nunca jamás. No. Nunca jamás. Entonces podría. Negación. Por ejemplo. Podría ser. Ni por asomo. Ni por asomo. Te perdono. Ni por asomo. Negación. Locución adverbial. Duda. A lo mejor. Ya llegarás. A lo mejor. Llegó ya. A lo mejor. Está viniendo. Locución adverbial de duda. Ya. Ahora. Ese es lo cuando se refiere a los adverbios. Jóvenes estudios. Estudiando. Eso ya conocen ustedes. Ahora vamos a hablar de conjunciones. Ya. También vamos a recordar. Porque también conocen ustedes. ¿Qué cosa es la conjunción? Vamos a dar conceptos de tres criterios. Criterio semántica. Es una categoría que carece de significado. Por sí mismo. Aunque sí. Si pueden expresar una idea sobre el tipo de relación que establece. Idea de unión. Chocolates y caramelos. Conjunción. Idea de opción. ¿Quieres té o café? O. Opción. Conjunción. Criterio morfológica. Es una categoría invariable de nexo. De inventario cerrado. Cerrado más no puedes aumentar. Inventario cerrado. Sirve de solo nexo. Es invariable. ¿Ya? Criterio sintáctica. Es un nexo coordinante. Es decir. Relaciona dos o más palabras. O grupos de palabras. Del mismo nivel sintáctico. Aunque también puede subordinar verbos a otro. Ejemplo. Dice. Nexo coordinante. Une dos ideas. Pedro y su novio. Novia era aquí, por favor. Novio dice aquí, ¿no? Bueno. Acá era novio, por favor. Hay que corregirlo, ¿sí? Pedro y su novio. Novia se casarán pronto. Coordinante. Pepe volvió porque lo llamaron. Subordinante. ¿Por qué volvió Pepe? Porque lo llamaron. Está subordinado. En cambio, ¿a qué es coordinante? Pepe y su novia se casarán pronto. ¿Ya? Por favor, no te vayas a olvidar aquí. Es novio. ¿Ya? Entonces, es ese conjunción. ¿Ya? Y si en semántica. Criterio semántico. Es una categoría que carece de significado. Solo no puede funcionar. ¿No es cierto? Criterio morfológico. Es una categoría invariable. De nexo inventario cerrado. Y acá es un nexo coordinante. Unión. ¿Ya? Esa es conjunción. Ahora vamos a ver principales conjunciones y frases conjuntivas. Coordinantes. Unen elementos de mismo nivel sin subordinar. Cumulativas. I, E, Ni, Que. José, E y Irene llegaron. No trabajan ni este. No trabajan ni este. Listo. Discutivas. O, U, O, hora, bien. Estudien o no saldrán al descanso. Con siete u ocho peiones trabajarán. El anuncio del presente bien puede ser hoy. Ora en las ruinas de la antigua Roma. Esta palabra casi en español casi ya no se utiliza. ¿Ya? Luego tenemos adversativas. Pero sin embargo, si no, aunque más. ¿Ya? Llegamos, pero tarde. Llegó tarde. Sin embargo, ingresó al salón. ¿Ya? Luego tenemos hilativas. Son las palabras las cuales se encargan de unir diversas oraciones. Las cuales una es el resultado de la otra. Estas son de gran importancia porque se complementan entre sí para mantener diversos significados de las cosas. Luego, por ello, por eso, con que, así que, pues, etc. Estoy trabajando, coma, luego visitaré a papá. Ya es tarde, coma, con que, vámonos. Yo sí iré, pues, se lo he prometido. Son oraciones con conjunciones y latidos. Explicativas. O sea, esto es, es decir, es pusilánime, come, o sea, es tímido. Los estudiantes no tienen interés, coma, es decir, no quieren estudiar. Está explicando. Por eso es explicativo. ¿Ya? Ahora, subordinantes. Crea dependencia de un verbo con respecto al otro. Causales. Porque, ya que, puesto, que, pues. Viene porque lo quiere. Causa. Estudiara toda la noche, ya que tiene examen de una condición. Condición, ¿no? Esta es causa también, ¿no? Porque causa va a estudiar. ¿Sí? A ver, un ratito, no sé qué razón. Seguimos. Condicionales. Sí, siempre, cuando, en tanto. Vuelves, vuelve, si puedes. Condiciones. Concesivas. Aunque, a pesar de un cuán. Ingresé, aunque te opongas. Hizo lo que quiso aún cuando todo lo, cuando todo le advirtió. Dijeron que no era muy buena idea. Consecutivas. Que, a veces, con tal, tan, por tanto, de manera que. Tal era su amor que se fe. Concesivas. Pincha uno de los globos con un alfiler. De manera que. Permanezca desinflado. Concesivas. ¿Ya? Ahora. Seguimos. A ver, un ratito, por favor. Aquí me parece. A frases, acá, ¿no? Frases. Y a ver, aquí está. Un ratito. Le voy a decir, papá. Acá está repitiendo, por favor, un ratito. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. Esto ya hemos hecho. Y ahora sí. Eso es lo que se refiere con un con. Ahora vamos a ver proposiciones. Preposiciones. Preposiciones. Es un enlace que unen dos ideas, ¿no? Igual vamos a dar conceptos de tres criterios. Semánticamente, indican origen, procedencia, destino, lugar, dirección, etc. Simples. Aquí tenemos. Ante. Dijo ante todo que era cierto. Bajo. Escondió la carta bajo los libros. Cabe. El banco está. El banco está. Cabe. La farmacia. Cabe. El banco está. Cabe. La farmacia. Significa junto a. Allá. Cabe significa junto a, ¿no? El banco está junto al. Junto la farmacia. Esto significa. Con. El café con leche ya está frío. Mucho. Llegaste. Contra. Las olas chocan contra las rocas del espigón. D. Compró un kilo de limones. Desde. Desde octubre no había vuelto a ver a su padre. Durante. Durante su visita al museo Juan se maravilló de la belleza. En. Entró en la cárcel por tráfico de drogas. Entre. Dijo que el secreto debería quedar entre nosotros. ¿Ya? Luego dice. Entre. De este. Entre nosotros. Dijo, ¿no? Asia. Embarcó en el vuelo hacia. Cochabamba. Hasta. La fiesta duró hasta las ocho. ¿Ya? Luego viene acá. Este. Por favor. Un ratito. Viene sintácticamente, ¿no? Además, morfologicamente es invariable. No tiene género, ni número, ni disinencia. Claro. Preposición no tiene. Sintácticamente. Una palabra o sintagmas dentro de una oración. ¿No? Unipalabras. Unipalabras. O sintagmas dentro de una oración. Locución preposicional. A pesar de la distancia. ¿No? La relación entre ellos. Han prosperado. Esta es la locución. ¿No? Final del día. Lo importante es haber aprovechado cada hora. El perro duerme siempre al lado de la cama. Al lado de la cama. Al lado de la cama, ¿no? Entonces, acá es locución preposicional. ¿Ya? Con base en argumentos sólidos. Se logró sostener la postura de la tesis. Locución preposicional. Con base en argumentos. ¿No? Le dieron beneficios a costa de locución preposicional. Caminaron en contra de locución preposicional. En honor a locución preposicional. ¿Ya? Entonces, jóvenes. Ese es cuanto se refiere a la preposición. A ver, jóvenes. Un ratito. Acá todavía me faltaban, me parece. Ahí hemos quedado. ¿No es cierto? Bueno. Ese es todo por hoy, jóvenes. Espero que haya sido comprensible. Si hubiera alguna duda, estaremos solucionando en horas de la tarde. Cuídense, jóvenes. Muchas gracias.